Rodrigo Bascuñán, partidores completos. Largaron el premio The Credit, segundo turno en esta carrera. Hay Place Plus, asume la delantera por dentro del 3. Araday saca dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Belki. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 7, Total Fan. A su costado exterior, el 10, Lap Winning, descontado los primeros metros. Al frente, el 3, Araday. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Belki. Por el lado exterior de la pista corre el 1, Tiana. Más abiertas lo hacen, el 7, Total Fan, el 10, Lap Winning. En la séptima colocación corre el número 6, Alma Angelical. Están enfrentando ya los 500 metros, siempre como puntera, el 3, Araday. Manteniendo dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Tiana, que va en su búsqueda. La tercera posición por fuera para el 10, el Lap Winning. Están en la recta final con 350 metros, el 3, Araday. Pequeña ventaja sobre el 1, Tiana. Y se lanza abierto también el 6, Alma Angelical. Faltan ya 200 metros, el 1, Tiana. Abierta al 6, Alma Angelical. Van a derimir el primer lugar. 120 para el disco. Abierta al 6, Alma Angelical. Domina y estira ventaja sobre el 1, Tiana. Pocos metros, se impone el 6, Alma Angelical. Clara ventaja sobre el 1, Tiana. Al tercer lugar el 2, Sikgués. Y cruzaron el disco.